¡Suscríbete al canal! 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 miestro, y cómo influyó en ti para convertirte en luchador, o si hubo otra persona u otro luchador que te inspiró adelante, te escuchamos loco era pues cuando cuando éramos unos chamacos hicieron construyeron la arena Zapata y y en diciembre de 1980 inauguran la arena Zapata y nosotros como chamacos empezamos a ir a las luchas yo tenía 10 años y polvo de estrellas tenía 14, él me lleva 4 años y empezamos a ir a la arena Zapata, inclusive ahí donde en casa de mi mamá enfrente estaban iban a construir una casa y llegaron 3 carros de arena y la extendimos y ahí luchábamos como chamacos, y eso nos inspiró a ser este, ahora sí más que nada mi hermano porque él era más grande y él empezó a entrenar sin que nadie se diera cuenta en la familia y en una ocasión fuimos a las luchas y iba un vecino con mi papá y yo y y decíamos ¿dónde está Felipe? ¿dónde está Felipe? pero ya para eso ya ya Felipe ya tenía como dos años entrenando luchas y y dónde está Felipe lo buscamos y el vecino como como le entraba mucho dice aquel al mezcal dice le dice a mi papá ir a ir a Joaquín ahí está Felipe está luchando y ya cuando yo lo vi a mi hermano arriba del rino pues lo conocí lo conocimos por el cuerpo y dije si él ya es luchador ¿cómo le hizo? ya cuando bajó de luchar ya llegó todo sudado porque subió de emergente y ya este yo le pregunté le digo ¿qué onda carnal? ¿qué onda? ¿cómo luchaste? no yo no fui sí tú fuiste y ya pues ya me dijo y yo me puse a pensar desde ese momento pues yo era un chamaco para eso yo tendría como unos 12 años pasó dos, tres años te digo y digo si él va a ser luchado ¿por qué yo no? inclusive yo a la primaria con un vecinito en lugar del libro llevábamos máscaras y ahí jugábamos luchas y esa fue la inspiración que me dio para para seguir los pasos de mi hermano ya que él ya cuando debutó debutó como el siniestro a la edad de 17 años más o menos pero ya como como el siniestro y al poco tiempo animan a mi hermana la que está en medio de los dos y se hace luchador a mi hermana y le ponen la siniestra entonces yo digo si mi hermana pudo ¿por qué yo no? yo era futbolista yo era futbolista inclusive en ese tiempo yo me fui a México cuando ellos ya luchaban y yo iba a integrar me iba a integrar al equipo de Cruz Azul de Cruz Azul ahí en la Noria entonces ya me regresé y digo si ellos son luchadores ¿por qué yo no? entonces ya cuando cuando yo debuté yo me pongo el siniestro tercero ¿por qué? porque el siniestro era mi hermano y yo decía si mi hermana no es hombre pero es la siniestra yo voy a ser el tercero el tercero de que debutamos de que debuté pues entonces ya de ahí empezó mi hermano el más chico el siniestrito ya nos vio a todos y empezó a entrenar a entrenar con con su maestro fue Ángelo Demonio uno que iba aquí en la Zapata cuidado con ese porque si le enseñó y tío ya éramos cuatro ya no ya no era el siniestro éramos cuatro siniestros y de ahí surge el siniestro segundo que que fue un luchador que luchaba como la momia negra aquí en Acapulco pero ya a través de los años dice oye ¿por qué? si está el siniestro tercero está el siniestro está la siniestra porque no me pongo siniestro segundo ya fue que mi hermano ya completamos los tres siniestros y la siniestra y el siniestrito a ver yo tengo una duda yo vas a ver hasta donde yo tengo entendido para este primero fue Felipe como el siniestro primero después fue tu hermano la siniestra si y después fue a lo que hoy conocemos como no me equivoco yo fui yo 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 me puse siniestro tercero porque siempre en el fútbol me gustó ese número y ya estaba el siniestro la siniestra eran dos siniestros como quien dice yo y era el tercero que debutaba con la ahora sí con luchador como la familia y ya después ya surgió el siniestrito que es mi hermano el más chico que yo ajá y entonces el siniestro super trivi super trivi posteriormente punto como a los 5 6 7 años ya fue el siniestro segundo ok entonces en total cuántos siniestros han existido desde que debutó Felipe siniestro Felipe el siniestro la siniestra tú el siniestro fuiste siniestro después fue super trivi luego fue el siniestrito super trivi siniestrito luego fue el cabezón que te digo luchaba antes como zombie y le cambiaron espérame espérame pero hay antes ahí te quiero a ver si no estoy mal ahí hubo otro siniestro aparte que perdió la máscara no me lo dejes afuera fue Bulldog García exactamente que la perdió junto con el la perdió con el maestro en paz descanse Lucio Risas o me equivoco no él 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 perdió la máscara en la unidad deportiva Acapulco contra Kimbac el Bulldog García fue el siniestro de ahí posteriormente del siniestro fue uno que luchaba con que vive en Tijuana no recuerdo su nombre pero yo como como mi hermano siempre dijo el nombre lo puse en alto en el estado de Guerrero y y te digo ha habido dos o tres que se han puesto siniestros pero no han dado no el ancho sino que andan te voy a hablar como hablo yo andan cagándola nomás que fue ese chavo no me acuerdo como se llama y últimamente la la calaca lo enmascaramos como siniestro y le perdió todo el ahora sí el el perdió todo el personaje porque se puso botas mandó a hacer un equipo de de no sé de colores y se veía mal no 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 entonces últimamente debutó un chavo que lucha aquí con está conmigo que se llama Green Green Demo Green Demo ok como se llama Power Green Power y el chavo ese pues va a decir haz de cuenta lo ves y haz de cuenta siniestro cuando estaba chavo y ahorita ahorita tenemos en puerta bueno la calaca de los que están vigentes nomás es ese chavo ahorita como siniestro y ahorita vamos a debutar a a dos sobrinos que tengo como los siniestros los siniestros sin número si ¿mande? sin número o sea nada más simplemente los siniestros no van a ser uno uno va a ser hijo del siniestro y el otro va a ser siniestro junior uno va a ser siniestro y otro o sea aclaramos que en este caso tu hermano luchó como mini como siniestrito no utilizó ni el diminutivo el el adjetivo de junior ni nada siniestrito nada más la división mini ok bueno entonces este es así los siniestros que han existido bajo la autorización del primer siniestro es polvo de estrellas efectivamente ok pero si de la familia de la familia ajá dime en pláticas en pláticas con él con Felipe que hemos tenido tanto en entrevistas como en este en pláticas así de de amigos siempre me ha dicho que él se él se basó en el personaje que está basado o está inspirado en el espectro así él siempre dijo que que su no sé si era su ídolo de él pero siempre le gustó ese personaje del espectro y inclusive él cuando debutó usaba los mismos colores pero ahora sea afortunadamente había veces que lo programaban en la arena coliseo que tú estuviste presente ahí cambió de de colores usaba el morado el amarillo el rojo le cambió de colores nada más ok bien te paso a costo los siguientes comentarios para que no vayamos perdiendo la esencia también de la de la de la de la entrevista dice aquí dice a caray dice Jacinto Prenoy Carmona dice loco háblale de mí jajaja dice otra vez Jacinto dice a Pasco dice que Chinto el coseño dice que compartas cuando dice cuando se fueron a triple A Agapito me lo agarres digo sin albur ya sabes de quién se trata el jaguar asesino y aquí Cooper Díaz dice que felicito a super loco luchador Alejandro Alvarado tuve la oportunidad de estar de estar de verlos en el en su sede unidad deportiva Jorge Campos renacimiento de calidad de calidad a nivel de lucha bendiciones buena entrevista Valentín Daniel Carrizosa muchas gracias Cooper Rupi gracias por este por tu labor en la en la producción de este programa este muy bien entonces ya hablamos acerca de a tu dinastía a tu estirpe de los siniestros los que han existido y los que están próximos a a surgir ¿no? muy bien ahora vamos a hablar vamos a enfocarnos ahorita específicamente a Super Loco para que nos comparta cómo es que cómo es que sus primeros entrenamientos y a qué edad empieza a entrenar una vez que descubres que tu hermano ya estaba luchando profesionalmente adelante ¿cómo te inicias? adelante mira pues efectivamente mis inicios en entrenamiento yo te voy a decir la verdad ahorita la lucha libre se ha ido muriendo porque vamos a hablar de Acapulco ¿eh? de otro lugar por quien sabe aquí en Acapulco se ha estado muriendo la lucha libre porque ha habido gente gente ahora sí inepta y y les enseña el secreto de la lucha libre y tú sabes que el secreto de la lucha libre antes se decían este secreto es esto y antes era muy celosa la lucha libre yo iba en segundo de secundaria por la secundaria estaba a una cuadra de mi casa y Lucio Risas puso el ring en ese tiempo eran luchadores libres y puso el ring a un lado de mi casa de donde mi mamá pidió a mi hermano el siniestro permiso a la señora de ahí porque la señora no vivía aquí vivía en Telolopa pusieron el ring y yo llegaba yo iba en en la tarde en la escuela turno despertino llegaba y los veía entrenar y mi hermano me corría ahora sáquese de aquí y yo decía espérate sáquese de aquí y como se veía de mi casa el ring yo me les quedaba viendo todo lo que hacían y antes la lucha libre era celosa ahorita es pendeja la lucha libre porque las escuelitas que están ahorita todos tienen según maestros y no son maestros la verdad y te digo yo veía observaba y terminaban de entrenar a las 10 11 de la noche apagaban las luces porque pusieron unas lámparas arriba del ring y a mi hermano pues se iba con en ese tiempo luchaba entrenaba perdón el la brisa star el nakioma el ángel lo demonio el temerario negro la orquídea negra ahí entrenaban llegaban los sotijos llegaban no sé si entre entre 10 y 20 luchadores y yo observaba y y dos tres nuevos que ya estaban avanzados y uno que viviendo yo como era deportista era era futbolista en una ocasión no entrenaron se fueron a luchar porque su elenco de ellos era Lucio Rizas era el promotor y el elenco ahí siempre iba a entrenar porque ahí estaba el ring y Lucio hizo una función en en no me acuerdo en qué parte del estado y se los llevó y digo se va a llevar el ring y ahí lo dejó y que me subo yo solito a hacer todo lo que hacían ellos yo no tuve maestro yo no tuve maestro yo aprendí solito solito solo eh solo viendo de lejos y yo hacía todo eso y cuando ya me cuando ya me dice me dice este ya tenía yo tiempo no sé entrenando solo que nadie me veía más que mi papá mi papá se ría y me decía tú estás loco cómo vas a entrenar tú solo le digo no yo yo hago todo lo que hacen ellos lo básico eh o sea lo que lo que las rodaditas todo lo que es un no andaba brincando como otros las cuerdas y en una ocasión pero el 2 de 2 de mayo del 87 y ya para eso ya tenía 17 años pasó el tiempo y me dice yo siempre andaba con mi hermano cuando entrenaba cuando perdón cuando luchaba con en el elenco de Lucio Risa siempre andaba viendo las luchas y ahí quédate mi maleta y andaba con él y a veces me decía cómprate unos refrescos pero yo decía pues dame no pues ahora si como dicen uno en la lucha pues si quieres venir tienes que mucharte ya pues me acuerdo que iba a una fusión en una en una este en una iglesia en Poterrillo y me quedé en el vecino estaba no en el vecino en la iglesia adentro y pues mi hermano se salió con todos y me quedé adentro con uno que luchaba como el cazador y y había uno que se llamaba el Rafles y no llegó su contrincante me dice Lucio Risa tú entrenas luchar yo sí dice no quieres luchar le digo sí ya cuando no llevaba nada y mi hermano siempre llevaba dos o tres equipos de lucha me acuerdo que que me puse un equipo de lucha del color amarillo nuevecito no lo había entrenado ya cuando él entró el vecino ya me vio me dice tú qué te voy a luchar y se acabó pues si tú nunca has entrenado le digo sí yo sí entrenaba yo tengo como dos años entrenando solo es hora iba allí pues en mi casa y ya me me vieron subí a luchar y como todo chamaco rebelde desde ahí dije me voy a me voy a aplicar a a entrenar y todo eso y desde ahí ya empecé a entrenar con mi hermano con todos ellos porque me decía Lucio Risas oye cómo es de que luchaste y y no entreno no yo entreno solo yo no tengo no tengo profesor ya después ahí me metí al grupito de ellos y así empecé ahora sí mi cómo te diré mi historia luchísima sí ok muy bien una pregunta loco con qué con qué personaje debutaste o sea subiste como el siniestro tercero siniestro tercero siniestro o sea subiste con el equipo del siniestro o sea con máscara y todo sí con todo siniestro tercero igual descalzo y todo todo igual nomás que yo estaba delgado y y decía por eso precisamente yo estuve estuve luchando del 87 del 87 al 91 tuve cuatro años en México porque yo yo este en cuanto debuté como el siniestro me puse a entrenar dos meses y y mi hermano empezó a ir con con gran bardo el chamaco ya le en paz descansa al pabellón azteca y yo me fui con ellos y allá en el pabellón azteca estuve luchando tres años pero ya ya entrenaba y ahora ya me dediqué a entrenar estuve allá tres años después ya me me cambié de empresa porque cerró el pabellón azteca y y ahí fue donde yo aprendí más muy bien y con el mismo personaje de siniestro tercero en el pabellón sí sí ahí en el en el pabellón estuve digo como como unos tres años y se acabó el pabellón azteca y y me a mí me invitó un amigo a luchaba como la mancha que apenas falleció últimamente luchaba él como coco de bronce y y él me invitó con con el moritas Raúl Reyes que tenía cuatro arenas y yo digo no pues yo me veía chavo inclusive me hicieron hacer examen para sacar mi permiso de de luchador profesional en el DF que en ese tiempo estaba José Sulemán y a mí me hicieron un examen y me dieron un permiso para luchar en el DF que nadie me creía y y me integré al al grupo de 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 Ricardo de perdón de Raúl Reyes el moritas y ahí estuve estuve el lapso de como de dos años y y como yo veía que mi hermano era luchador estrella aquí en Acapulco yo ya no me puse incómodo del del nombre del siniestro tercero entonces yo yo vi luchar a a Cresci 33 de Ciudad Juárez ajá lo vi luchar y me gustaba como luchaba y y dije me voy a poner Cresci 3 o sea el 3 no lo quería soltar y me vine a Acapulco me vine a Acapulco y este y quise cambiar mi licencia de luchador estaba el señor José Antonio Noriega de comisionados perdón de la comisión de box y lucha y le planteé eso y me dijo que que no me podía poner nombre en inglés porque estaba estaba restringido en Acapulco y me regresé a México decepcionado y llegué al sindicato nacional de luchadores estaba Andrés González el Impala también ya falleció no tiene tiempo que falleció y se llevaba muy bien porque inclusive él él me ayudó yo hice examen a nivel profesional para entrar al sindicato y y él me me cuando ya me vio que llegué que iba que iba a hacer este mi examen para el sindicato me dice que pasó que pasó negro porque me decía negro que pasó negro o sea es que no me quisieron cambiar el nombre yo ya me quedo cambiando el nombre porque porque mi hermano lucha con los antes era empresa mexicana lucha libre y la verdad estaba incómodo porque yo luchaba en México en las primeras en las segundas y yo me quiero el el de la comisión no me cambió el nombre que me dice no le hagas a la mamada ponte súper loco y ya le digo súper loco pero tú ponte súper loco y ya de ahí él me puso así súper loco luché como unos dos meses en México y me perdón me regresé al puerto de Acapulco ya como súper loco que fue en el en el 92 ajá muy bien yo recuerdo una etapa bueno ahorita ya no recuerdo yo recuerdo una etapa por ahí por esos años del 90 yo me inicié en esto en el 90 pero para lo que me estás diciendo en el 92 tú hiciste una campaña tuviste una etapa con otro luchador no sé si era pariente de la hormiga atómica y hacían la pareja de los locos Adams no me equivoco sí sí era el hermano de la hormiga atómica este el cómo se llamaba este cuate el poder chicano miento fíjate que sí es cierto yo me puse súper loco me no estuve mucho tiempo en México ya me regresé a Acapulco y fue en el 91 porque yo la máscara yo la perdí en el 92 ya como súper loco ya jamás y nunca me volvió en máscara y era éramos los locos Adams pero este chavo el poder el poder chicano se llamaba hermano de la hormiga atómica yo siempre yo te voy a decir una cosa yo en cuanto yo me me fui a México porque yo te digo yo debuté aquí a los tres meses me fui al pavión Azteca yo aprendía en México aprendí y yo era muy celoso en la lucha y si si tú te fijas aparte del de que era muy desmadre era muy no sé porque a mí me enseñaron yo a mí me hacían llorar en México yo era un chavo y a mí nunca me ha gustado andar con con pendejadas y este este chavo se la pasaba yo le digo vamos a ser las futuras estrellas de Acapulco de los luchadores libres pero puro riéndose y puro jugando arriba del rino así que le dije que pues sabes que ahí muere yo le presté un equipo de lucha y nos vestíamos igual con él duramos poco tiempo inclusive el señor Jimmy Gómez el referee me decía no como a mí me dicen Kino no Kino tú dice no te juntes con este tipo de gente porque a ti ya se te ven agallas y vas para arriba y este no este no no te va a dejar subir pero si éramos los locos nos pusimos un tiempo como ves si te digo y este y así surgió el nombre del super loco y y ya posteriormente pues ya me empezaron a dar oportunidades me empezó a dar oportunidad a mí más que nada después ya cuando ya aprendí bien y el teje y maneje de la lucha libre a mí este yo le agradezco mucho a a este a a Rodolfo Ruiz el papá de Averno que ese señor me dio muchos consejos me dio muchos consejos fue el primero que me hizo llorar en la arena Xochimilco y yo luché con él y me hizo llorar y y llorando te digo como no sé como un niño y y me llamó en el vestidor ven para acá y yo yo decía pinche viejo culero y ven y no a la tercera que me habló que voy que pasó que pasó profe ya me empezó a dar consejos que sabes que amigo Moreno me dice Moreno sabes que esto que te hice es para que vayas agarrando experiencia tú vas a ser un cabrón en la lucha libre y cuando aprendas vienes y me escupes la cara y fue fíjate que él que él fue que me dio muchos consejos el señor Rodolfo Ruiz después ya cualquier cabrón me hacía llorar ahí en México pues me veían morro y me daban unas chingas que que cuidado y de ahí ya dije no pues me voy a poner bien y nos empezamos a ahora que platiqué con con un aficionado de hueso colorado que es este Ricardo Sebastián creo fue tu alumno en en inglés algo en la escuela algo así vamos a platicar le digo fíjate que 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 yo cuando empecé cuando ya dije ya me ya soy cabrón me ponían en la en la primera lucha y a la siguiente semana me decía Ricardo Reyes porque después ya fue Ricardo Reyes no el Moritas dejó la promoción y puso a su hijo me decía Ricardo Reyes este para la otra semana vas en la segunda y ya luchaba en la segunda y a la siguiente semana me ponían la primera y a la cuarta semana en la en la tercera así me me cargaba y yo decía oiga porque me traía así dice porque va tú eres cabrón vas a ser cabrón en la lucha libre y te estoy calando yo decía pues a lo mejor y si pues fíjate que también él me enseñó muchas cosas Ricardo Reyes ya pues cuando ya regresé a Acapulco ya ya era un cabrón que no me dejaba de nadie bueno tú te diste cuenta en el tiempo que que estuve de apogeo en la lucha libre y digo mi ídolo mi ídolo siempre fue el Negro Casas inclusive siempre me vestí igual que él y el día que luché contra él se me acabó mi sueño de que era mi ídolo porque nos dimos una chinga con el Negro Casas muy bien loco aquí a ver dice super loco ella una pregunta que lucha se ha sido ha sido una de las más fuertes en su carrera a todos los rivales se respetan pero bueno puede mencionar algún luchador que lo que lo reconozca eso te lo pregunta Cooper Club Díaz mira te voy a decir este yo nunca he tenido miedo nunca he tenido miedo en mi percorna ni nada lo único que le que le he tenido miedo es al mar porque no sé nadar una ocasión vino Canek y Príncipe Maya a luchar aquí a la unidad deportiva venían del del Toreo Cuatro Caminos yo luché esa vez en la tercera lucha porque trajeron un programa de de allá y y no llegó iba Canek y su hermano contra mi hermano el polvo de estrellas y no me acuerdo quién era el otro la bronca fue de que no llegaba y le dicen a un luchador de aquí local mamado que no quiere decir su nombre porque luego se molesta y él dijo y no y no y burro y tarco y se fue y yo pues yo me salí a ver la lucha semifinal y ahí andaban y me vuelvo a meter al vestidor y me dice mi hermano vístate porque vas a luchar yo y tú contra Canek y su hermano y y me le quedé viendo yo yo apenas estaba ya estaba envanecido digo no que señor me va me va a madriar y yo le dije a mi canal me le quedé viendo y me dice sube eso no se lo si ya me empecé a cambiar otra vez de volado porque ahí iban a salir y dice Canek estos cabrones me gustan que no se rajen pero yo iba con un no con miedo sino que que con un pavor así de que digo este señor pues un un señorón de la lucha libre ha luchado con 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 Jul Hogan con André el Gigante con Bam Bam Bigalow con todos esos güeyes y yo digo no pues yo soy un chamaco ya subí como que dice sin miedo pero a huevo ya cuando subí con él que me que me da le llamo unos raquetazos me dio un raquetazo nada más me dice póngase cabrón y órale hicimos una lucha como no te imaginas pero esa fue sentí que era un rival no no con mío sino que de respeto más que nada muy bien muy bien loco ahorita hasta aquí nos has platicado con referente a tu carrera que la has hecho por en un este en un plano de independiente pero yo recuerdo que también perteneciste a la empresa a la arena coliseo de Acapulco compártanos esa etapa cómo es que llegas a la empresa y porque por ahí me dijiste que no este que no te has devuelto en más cara ahorita vamos a poder a capuches porque si tú decían que yo era no rebelde era un cabrón que me valía madres o sea y Carlitos Valdés no me quería al principio pero fíjate también ese amigo promotor señorón aquí de Acapulco me enseñó me enseñó a caminar firme como debe de ser en la lucha entonces este yo llego a la arena coliseo y le pido trabajo y y la verdad yo en ese tiempo yo luchaba con el cine me dio una lucha una lucha nada más y ya de ahí ya no yo me regresé a México ya no me dio y como yo tuve problemas con con sangre guerrera en paz descanso yo no luchaba ahí tuve un problema en la arena zapata me peleé con él a los chingadazos y decía que no pues que yo estaba vetado yo llego a la arena coliseo por este gracias al señor Jaime Gómez y a Black Silver el señor a Black Silver el señor llego a la arena coliseo cuando muere el aspirante cuando muere el aspirante le hacen le hacen un este un homenaje y a mí me me invita a Black Silver y el señor Jimmy Gómez ya estaban ya tenían fuero en la arena coliseo yo les dije que no y no y no y vente y vente y llevo mis cosas y ya yo me imagino y me imaginé en ese rato que habían hablado con con Carlos Valdez y si subí a luchar subí a luchar entonces ya de ahí yo empecé a luchar a luchar y me salgo y a la siguiente vez viene el diablo rojo con su elenco de Chilpo y habla con Carlos y me meten a luchar pues dice Carlos Valdez como súper loco ¿no? y efectivamente me me meten a luchar a la siguiente semana después de que luché dos semanas perdón como súper loco a la siguiente me dice me dice me dice Carlos Valdez mándate a hacer un equipo y te vas a poner así y ya pues me lo mandé a hacer y y ahí tú vas a decir con qué nombre luchaba porque me estás me preguntaste que fuera capucha tú di con qué nombre y la única que me descubrió fue la piñata en paz descanse ah bueno 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 y ya te había visto pero bueno luchabas con el nombre de la medusa si así es luché luché nomás cuatro semanas un mes cuatro semanas pero ahí la que me descubrió fue la piñata porque yo pensaba Carlos Valdez me dijo que que con ese nombre me iba me iba me iba a ayudar y que ahora sí me iba a ser luchador de estrella local pues vaya pero la piñata me gritaba me gritaba me gritaba súper loco y ya ves las groseras que decía y la pues ahora sí me tuve que que desenmascara te desenmascaraste o perdiste la máscara no perdí la máscara pues con quién a ver con súper lagrimitas ah ok ok una lucha de caótico ajá lucha como sexy primavera no ajá sí sí bueno también ando 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 sobre él para ver que nos conceda una entrevista él es de mi de mi generación porque cuando estuve entrenando en la arena coliseo ella era luchador profesional y ya llegaba y entrenar es de la generación de Black Silver Junior de la de la Zebra Junior Roy Pestigre y este Misterio Verde de Bansai de Nadie después fue Génesis toda esa generación me tocó verdad de este verla debutar y este y ahí él llegaba llegaba a entrenar y este creo que trabajaba en ese tiempo en la playa y este llegaba ajá llegaba siempre con su con su traje blanco y su playera blanca y este y así se creció la amistad con él y este si no la verdad no recordaba exactamente con quién habías perdido la máscara de la medusa pero si me acordaba de que si la habías perdido ahí en la arena coliseo y qué pasó después o sea qué actitud tomó Carlos Valdés cuando perdiste la máscara o qué onda pues fíjate que ya después ya de Carlos Valdés cuando perdí la máscara ya me me agarró más confianza y y ahí estuve mucho rato como súper loco le daba lucha los miércoles los domingos y así pues o sea como decía de tantos consejos que me dio él y y Jimmy Gómez fui agarrando dicen los chavos de ahora la onda o sea yo decía si yo voy a ser un luchador no famoso pero conocido aunque sea en Acapulco debo de de ser humilde debo de ser este respeto guardar respeto hacia las otras personas y por eso fue que que yo ya empecé ahora sí a sentirme que ya era un luchador completo no completo porque tú sabes que que la lucha libre nunca se termina de de aprender claro muy bien en específico cuánto tiempo perteneciste al elenco este coliseíno loco mira yo yo como Carlos Valdés me hizo reflexionar yo por ejemplo yo luchaba ahí un tiempecillo y llegaba a su oficina oiga patrón ¿sabes qué? que le vengo a dar las gracias y eso fue lo que a él le gustaba de mí que le iba a dar las gracias entraba y salía fui el yo y el Bulldog García ahora sí te voy a decir la verdad pasamos a la historia en la lucha libre de de Acapulco que ahorita tiene 88 años y que la arena coliseó cerró sus puertas bueno estuvo Carlos Valdés 10 años para acá nosotros pasamos a la historia que entrábamos y salíamos entramos luchamos no sé 6 meses un año y nos salíamos con los libres y siempre nos dio nos dio trabajo Carlos Valdés ¿por qué? porque como decía ustedes son honestos vienen y me dicen la verdad no como otros que ahorita en la actualidad lo hacen ven que en un grupo que no no les dan lucha si se van con otro y eso es lo que yo siempre he dicho que la honestidad vale mucho en el luchador de que vayas y sabes que pendejo baboso sabes que te vengo a dar las gracias me voy para tal lado para que al rato uno los reciba pero no se van y empiezan a hablar pestes de uno y yo no yo con el Bulldog García vamos y platicamos con Carlitos Valdés con Jimmy Gómez y Carlitos Valdés inclusive a veces nos decía no se vayan muchachones porque esa palabra no se vayan muchachones yo aquí los voy a los voy a hacer luchadores estrellas inclusive cuando yo luché con el Negro Casas me invitó a la Arena México a mí a mí muy bien ok aquí te dice el jaguar asesino dice se ríe dice ja 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 dice eso si no te lo creo de que tú respetar a ver por qué lo dice lo que pasa que con con él como ya está viejo y le hago desmadre yo con el Negro de desmadre pero yo a los altos rangos no lo respeto oye no será como por ejemplo cuando digo en paz descanse ya fallecieron los dos creo que ya bueno los luces sí creo que por ahí me dijeron que también la furia la furia negra el garambullo ya falleció no no sé si sepas si si ya falleció ya falleció por ahí siempre escribía en mi columna y este y ahí le ponía este una lucha de experimentados luchadores y entre paréntesis por no decir viejitos ajá se daba un ente ahí y ya después me llegaba este el Lucio Riz empezó oye carrizo o sea qué pasó este lucha de viejitos o sea le decía perdón le decía ponía primero escribía las luchas de viejitos y este y se enojaba no y ya después ya después le cambiaba le cambiaba los este los términos ya no le ponía lucha de de viejitos yo le decía lucha de experimentados luchadores y ahí le aclaraba todavía este por no decirles viejitos y lo mismo se enojaba así así es más o menos pasa con aquí con el con el jaguar asesino que dice dice que si tú le haces desmadre y él como ya está es una persona ya mayor no 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 aguanta el desmadre que tú le haces por eso dice que él dice él afirma él que tú no respetas pues fíjate que que ahora sí como te digo el respeto se gana ¿no? y por ejemplo en ese tiempo en ese tiempo cuando andamos en la colisora no estaba duro duro el desmadre tú lo llegaste a ver cuando empezaste a escribir creo al al sol de Acapulco al box y lucha donde estaba Mugambo sangre guerrera puro cabrón bien hecho y pues entre ellos ahí andaba yo y ya sabes el desmadre y como decía hay que respetar muchachones a la gente a la gente de arriba entre nosotros pues hacíamos desmadre bueno te tocó a ti también esa época que hasta la piñata se adhería con nosotros se juntaba ¿quién? la piñata no claro bueno aquí te saludo ajá te escucho adelante no 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 tú que iba aquí ya dice ya le bajó los humos el jaguar asesino dice bueno saludo súper o sea como que ya como que le baja ¿no? bueno bueno entonces este en concreto estuviste no tuviste una etapa estable en la en la en la empresa entrabas y salías entrabas y salías sí efectivamente así yo por ejemplo a mí siempre me gustó irme a México tío que que yo cuando de de muy chavo me fui y y lo que nunca te voy a decir la verdad en excepción y mi respeto es para Aristóteles Lismar Junior Lismar Polvo de Estrella había como unos Mario Valenzuela el Guerrero gente que salió a luchar a México pero luego lo regresaban yo yo este efectivamente yo yo anduve por toda la república mexicana de chavo toda la república la pisé en Tijuana Hermosillo Sonora bueno Sonora es el Hermosillo Sonora Hermosillo Ciudad Obregón Nogales Sinaloa Guadalajara todo ese yo lo yo llegué a luchar en todos esos lugares ¿por qué? porque como te digo yo yo me fui muy chavo y y este y me gustaba andar así porque pues no tenía compromisos de nadie y digo yo fue que yo empecé a agarrar dice aquella experiencia ¿por qué? porque anduve en todos esos lugares yo no no me estanqué ni en la arena de coalición ni aquí en los libres muy bien yo recuerdo después de ahí de la empresa recuerdo que estuviste otra época en la unidad deportiva de Acapulco no recuerdo muy bien si era con el del 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 apóstol o del Aquaman cuando estuvo de promotor a ver recuérdame era era Aquaman fue en el 99 fue con Aquaman porque inclusive en ese tiempo el señor Juan Cortino el periodista o fotógrafo en paz descanse se juntó con ellos y hacían funciones entonces a mí me dice Buldo García vamos a la unidad deportiva le digo no güey ahí está la crema y la nata de la de la grilla güey vamos si nosotros somos más culeros y que vamos y el señor Cortino no nos quería y hicieron una una este unas votaciones pero si nos querían ahí porque nosotros veníamos en la arena coliseo ya ya luchamos en las luchas estelares y y como decía Luz Winestar decía Luz Winestar ya llegó el Bulldog García y el superloco vamos a hacer buenas luchas porque aquí hay tres tres hielocos que que luchan fríos y cuando ya hicieron las votaciones ya nos aceptó René Talavera era René Talavera y ahí en la unidad deportiva pues si levantamos un poco la ahora si saqué la plaza porque le hacíamos le hacíamos competencia a la arena coliseo pero nosotros el sábado y la arena coliseo el domingo así es bueno y ahorita ya hablamos ahorita de tus de tu de hasta cierto punto de tus etapas ahora queremos quiero que me que nos compartas con referente a tus logros y a tus derrotas me refiero cabelleras máscaras etcétera adelante te escuchamos pues fíjate carrizosa que te voy a te voy a decir la verdad me ha pedido Alvarado en todas las contiendas que he tenido siempre perdí la cabellera llevo como 10 cabelleras que me que me han ganado inclusive una que yo y príncipe eso le ganamos a a a a bitman y a y a Lucio Risas la máscara y la cabellera fue la única que he ganado máscara y cabellera contra Príncipe Asor y yo en la unidad deportiva Acapulco es la única y de ahí pues he pedido la cabellera como como 10 veces yo me he pedido Alvarado todos los Alvarados siempre tienen derrota o sea por los brazos ajá, si pues exactamente bueno y Rememazo compártenos algunos de tus verdugos la máscara a mi me la ganó Black Churi ajá la otra me la ganó Lagrimitas Arena Coliseo la primera vez que me pelaron fue me peló Astronave en Chilpancingo de ahí me peló Pirantito de ahí me peló Caballero Águila me peló Thunderbird dos veces Sangre Costeño una vez Thanos de Chilpancingo una vez el Kaiser una vez aquí en Acapulco a ver en Rena al una le gané la cabera al artillero ya me acordé y de ahí puras derrotas puras derrotas ahí pero son como diez veces que me han pelado ah me peló polvo de estrellas en la jaula de la muerte hace como no sé como tres cuatro años en un en un cuadrangular que iba hubo el Costeño yo Kick Silver y polvo de estrellas y me quedé con polvo de estrellas y me ganó duelo fraternal entonces de los Alvarado hasta eso como los brazos no también se enfrentaron entre ellos si cuando perdí la cabriera la gente no quería que me pelara y decía la gente que no el público que no y que no y pero ya sabes llega el que me va a pelar y la gente dice no no lo peles no lo puedes hacer porque era una lucha no me mete las tijeras aquí en medio y el de no pues ya pélame ya pélame ya pues ya me quitaste todo el pelo ok y luego escucha a la gente primero me querían indultar pero me cortó un pedazo de pelo y bueno pues ya terminan de pelarme pues sí aquí te manda saludos Julián Julián es hijo del legendario luchador Sheikh Maralá dice muchas felicidades a los dos están viendo el programa también sí gracias y un saludo amigo ok bien loco entonces este bueno ya hablamos de tus triunfos y tus derrotas viene la etapa cuando polvo de estrellas llega a triple A después de que pierde la máscara y que se va un tiempo a al al ya en el en el ocaso de la del toreo de cuatro caminos y lucha con otros personajes y posteriormente llega al al elenco de la triple A cómo es que super loco se incorpora al elenco de la tres veces estelar fíjate buena pregunta bueno triple A se forma en el 92 fue en mayo en el 92 yo conocí a Antonio Peña más primero que polvo de estrellas yo iba a pertener a triple A cuando se formó triple A que estaba no ahí sí la verdad no no me integré porque estaba bien cabrón bien cabrón para entrar no tanto por Antonio Peña sino por los elementos que había no te no te dejaban llegar y yo conocí a Antonio Peña entonces yo pues me decepcioné y ya no ya no ya no ya no pude integrarme mi hermano se integra a la tres veces estelar en el 97 97 98 no en el 98 pero antes antes yo empezaba el pacha promociones pacha sea luchas cada 20 días de tele aquí en la unidad deportiva y en centro convención entonces fue en el 95 cuando yo hablé con Antonio Peña así que ya lo vi en el vestidor y platicamos y y estaba mi compadre el alebrije que es ahorita luchaba como más cara sagrada junio y él fue el que me conectó con él yo platicé en el vestidor con él no pues te tienes que ir a México me fui a México hablé con él y ya yo iba a debutar en el 95 más primero que mi hermano te digo y y Conan en ese tiempo le le voltea bandera a Antonio Peña y se va con otra promotora que hicieron a a este a Promosteca ajá y le dije a mi compadre alebrije que antes era más cara sagrada le dice ¿sabes qué? que este que te espero en un VIP ya le dio la dirección porque en ese tiempo se cambiaron de empresa y se llevó a todos para la WCW y me dice vente vamos y ya hablamos con Conan y Conan ya me vio y me dice Conan a ti te voy a utilizar yo le dije a mi compa y él tampoco quiso yo no yo quiero pertenecer a AAA huevo quería hacer de la AAA y ya no se hizo nada ya que hablo con Peña otra vez y me dice vete a Acapulco porque se están haciendo funciones tú vas a coordinar y si es cierto porque yo le ayudaba a Pacha ya no ya no ya no puede integrarme a AAA y a mi hermano posteriormente no sé a los dos o tres años se integró desde que iba a integrarme a AAA ok y si tuvieras que si te hubieras integrado ¿qué personaje te hubieran proporcionado? ¿no lo sabes? ¿o qué personaje tenías en mente usar? mira cuando me vio Antonio Peña me dijo ¿con qué nombre lucha? no pues súper loco y ya dice ¿cómo te viste? le digo me viste como el negro Casas dice ¿sabes qué? dice te va a ti te voy a poner el personaje del psicópata porque en ese tiempo cuando ya como al el mando guerrero el hermano de Eddie Guerrero mando mando guerrero luchaba como el psicópata con una máscara negra y en calzón y siempre cargaba una riata y como él ya se fue él nomás vino a hacer campaña y se fue te voy a poner ese nombre me querían poner el del psicópata ajá ¿y luego qué pasó? pues te digo que me regresé porque él bueno Antonio Peña me regresó porque las funciones que hacía Pachaquín en Acapulco de tele ajá y ya pues se fue perdiendo perdiendo y después ya pues posteriormente pues nació mi hijo y y me dediqué más a mi familia o sea ¿te alejaste un poco de la lucha? no no me alejé sino que a puro local inclusive estaba embarazada la mamá de mis hijos y mi hermano mi hermano este me arregló para ir a luchar a Panamá y allá estuve en Panamá ajá estuve dos meses en Panamá ¿y qué conseguiste allá en Panamá o cuáles fueron tus logros o tu experiencia allá en Central América? obviate que en Panamá fue un un logro de de mi vida personal y de y de la lucha libre ¿por qué? porque yo nunca pensé llegar a a otro país y que nos trataran como cuando llegó el vampiro canadiense a México que le ponían dos, tres guardias ahí o seguridad que no lo tocara a la gente y así así nos pasó porque fue Roll Royce y yo y mi hermano el polvo de estrella fue una lucha Panamá y te digo nos ponían gente que no que nos cuidaran vaya te digo no como ahorita que el luchador se va a Estados Unidos se ya radica y dice luché en Estados Unidos no aquí la satisfacción es de que te digan sabes que Daniel super loco polvo de guerra aquí está tu boleto de avión y y tal día o sea que te paguen viáticos y todo y que te tengan como lo que es un buen luchador digo que ahorita se van a Estados Unidos y ahí andan diciendo fui a luchar a Estados Unidos no bro te fuiste a pasear y allá encontraste una función de lucha de esas yo les digo posoleras como aquí y luchaste y fue todo aquí que te que vean que vean que en realidad te contrataron vaya te contrataron y te dije un contrato sabes que tu contrato es por cinco días tres luchas o diez luchas y dices tú ah cabrón si es cierto o sea un contrato ahora si como debe de ser no que me voy a ir a me voy a ir a Guatemala y huyendo y de repente luché en Guatemala no aquí es de que te llevaron a Guatemala a luchar te llevaron a los Estados Unidos a luchar y así como ves Carrizosa no pues si tienes razón bien este hay un paréntesis o un espacio para que nos hagas favor de saludar a las personas que están siguiendo la transmisión te los menciono a Asalia Sánchez Sánchez Vélez a José Chávez a Mar Ponce Isaías Sotelo Rico Julián Julián que ya te había mencionado a Cooper Rub Díaz a Jacinto Prenoy Carmona y Pati Alvarado Díaz son los que están en línea y es un saludo a todos un saludo si ya saben que aquí ando aquí ando y y gracias por los saludos ok aquí Jacinto dice Carrizosa loco siempre ayuda a los luchadores cuando están enfermos hoy el loco hoy el loco está enfermo y nadie lo quiere ayudar haciendo una función gratuita como ves mira yo decía mi mamá en paz descansa eres culo caliente llegan luchadores a otro lado y y luego no pues el super loco si alguien aunque no estén en mi grupo oye que eso el super loco y y te digo a veces yo he ayudado muchos luchadores y si la verdad hay dos o tres que me han ayudado por ejemplo mi amigo Fénix el de aquí de Acapulco me ha echado la mano como no te imaginas con esta enfermedad que que tengo y y hay que son contaditos los que me han ayudado y inclusive mi amigo que en realidad como dice aquel no no tengo palabras para decir y y no tengo como como agradecerle a mi amigo Javier Ayala que es este de la Secretaría de Salud del a nivel Estado él era de los deportes de de una de una este radio como televisora local y en realidad él me ha ayudado mucho Fénix me ha ayudado mi amigo Paco Cabrera me han ayudado o sea no te voy a decir que a todos pero yo por ejemplo a todo en general a todos él les he ayudado porque luego oye se murió fulano y yo tenía un luchador ahí que era gemelo con otro y que matan al gemelo pensando que iban a lo querían matar al cabrón ese y mataron a su hermano porque estaban igualitos me viene y me dice oye sabes que que es así y ya voy toco puertas y todo y de volada en ese día le cobraron donde lo enterraron y la caja y todo ochocientos pesitos le cobraron digo ahora ochocientos pesos ochocientos pesos ya se tuvo que ir de aquí el amigo este lo tío siempre el que me viene luego 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 me pide ayuda muy bien también aquí mándales un saludos al tigre asesino a Miguel Ávila hasta allá hasta Puerto Vallarta Celeste LX que es un luchador de de la generación del solar segundo y Román Baños que son los que están viendo el programa también es el tigre asesino dices ¿verdad? sí así es Miguel de acuerdo cuando empezó a entrenar como me hacía pasar coraje Miguelito chingá ¿por qué? allá por por el campo del de fútbol de la zapata pues ahí entrenaba como me hacía enojar ese Miguel pero fíjate que el tigre asesino le echaba muchas ganas y entró en la coliseo y era uno de los de los luchadores no te voy a decir que ni malos ni buenos ni nada pero ahí le echaba Miguelito ok muy bien loco este ya ya nos dijiste que en un principio en sus inicios de la triple A quisiste formar parte del elenco pero siempre si se te hizo si se te hizo estar en el elenco porque hay una etapa de tu de tu carrera en la cual se conforma el concepto de los costeños háblanos de ese concepto cómo es que quién fue la quién quién nos ayudó a entrar ya a triple A y quién le sugirió los personajes etcétera adelante loco te escuchamos fíjate que es una es una historia que que le he contado a todo a todo mundo y y a veces digo yo siempre les he dicho lo que lo más lo que es mi sobrina vivía en México con polvo de estrellas y el sinistrito allá estaba estudiando pero como no salía mi sobrina iba a cumplir 15 años y le dice mi hermano pues vamos festejándoselos allá en Acapulco y llega mi sobrina en diciembre y tenían ocho días para los 15 años y llama y dice mi hermano consíguele los chambelanes y ya le consigo bueno habló con ellos porque andaban muy pegados con mi hermano el hijo de Black Silver Junior que en paz descanse el tsunami tengo y otro que ahí entrenaba René se llama y ya llegó llegó empezó ensayaron por ya ver los luchadores luego aprenden ocho días ya le hicieron los 15 años inclusive vino vino Antonio Peña vino mi comadre Tiffany vinieron varios luchadores a los 15 años y cuando cuando ya se pasan los 15 años era diciembre mi hermano se quedó aquí los días últimos y nos dice les dice a ellos perdón le dice el hijo de Black Silver consíguenos unas fechas allá dice mi hermano sí y ya quedaron de acuerdo que iba el hijo Black Silver Junior estaba chavillo ese no lo llevó llevó a Tengu a Tsunami y a este al hijo de Black Silver y ya les consiguió unas fechas sin mal recuerdo fue fue como el día 12-13 de enero y ya cuando cuando se acercaban las fechas de ir a luchar a la Pantitlán me dice vente con ellos para que para que no no se pierdan y si y me habla un día antes oye necesito que me traigas un coco una playera de dos playeras de que llega Acapulco y un sombrero y si se lo lleve cuando llegue allá ya que veo a a Uva al otro costeño lo vi ahí y dice mi hermano pues vamos a a la oficina para que le enseñemos a Peña lo que trajiste y que vamos todos yo me fui en Chor y en ese tiempo estaba un pinche friazo nos bajamos del taxi porque todavía no tenía carro mi hermano nos bajamos del taxi y ahí en Churubusco en la avenida Churubusco estaba la oficina me bajo el taxi a jugar al coco y me alcanza a ver el copete salazar porque la oficina estaba en lo como que te diré en lo altito y me ve por las ventanas y como yo andaba jugando con el coco llamaron a todos los de programación y a Jesús Núñez y me están viendo pues yo cuando regresaba se estaban riendo y entramos y me dice Jesús Núñez oye pinche loco eres un pinche show dice vente me metió a su oficina y me encerró en un como locker donde tienen tenían las banderas y todo eso de la triple A dice cuando oigas a Toño Peña sales con el coco y si me metía pues mi hermano estaba allá afuera con con Tsunami con el hijo de Black Silver el UBA y tengo y no que cuando escucho que no Toño Peña que sabes que que te tengo una sorpresa y que salgo y ay que empiezo a jugar no pinche Toño Peña se se cagaba de risa el licenciado y yo le dije ah pinche loco que onda contigo dice súbete a la oficina sabes suban Adrián y ya subimos todos y ahí nos dijo dice sabes que Adrián dice el costeño va a ser otro hermano y este chavo que se espere y ya fue cuando yo le dije porque yo puse un negocio aquí en Acapulco le digo sabe que yo no vine a luchar ni quiero que me dé luchas dice bueno cabrón dice tanto tiempo 10 años pidiéndome luchas porque pasaron son 10 años y ahora no quieres ahora no quieres pertenecer a Triplea ahora a huevo dice te vas a caer o no yo me voy a regresar y ya dice bueno que sean los dos y ya probaron al hijo de Black Silver y ya pues yo y bueno nos quedamos así fue yo no quería pertenecer a Triplea porque yo tenía ya mi familia y ya tenía ahora si mi negocio ya bien bien aclientado y no podía salirme ocho días y eso y ahí me aventé ocho días nos hicieron una un reportaje se llamaba Sin Límite y ya nos debutaron en Toluca y ya de ahí pues todos los promotores nos pedían nos pedían no tanto porque fuéramos buenos luchadores sino por el el show que nos aventábamos aparte de luchar y así fue como los costeños muy bien me estás hablando más o menos por ahí por el año 2001 2002 que es la época de ese programa Sin Límite ¿no? si fue en el 2000 2002 hay una anécdota de precisamente de que me compartió Felipe en las entrevistas en una entrevista para el Sol de Acapulco todavía yo estaba allá y este y él decía que él ya estaba decepcionado que ya se quería quería decirle adiós a la lucha libre no recuerdo cuál era el personaje el último personaje que había interpretado no sé si era la Llorona Loca y que se iba Coco Rosa creo era ah perdón sí Coco Rosa y ya se había decepcionado y estaba decepcionado y ya se iba a ir a Estados Unidos y fue precisamente cuando Toño Peña le dijo que se esperara que iban a hacer el último intento y que tenía un concepto nuevo que iba a estrenar y es precisamente era el programa sin límite y es cuando le dan el personaje de polvo de estrellas o me equivoco sí por fíjate yo de la lucha libre no no he tenido ninguna decepción ni ninguna anécdota así de que lo único que sí siento siento fuego de que por mi enfermedad ya no pueda ya no pueda impartir ni nada respecto a la lucha libre ni enseñándole lo poquito que aprendí a los chavos ni de refren ni de luchador o sea eso es lo que a mí me ha estado como martirizando de que ya no puedo lo único que sí que sí he podido es por ejemplo no sé ahorita vamos a hablar de la escuela para allá vamos para allá vamos y te digo es lo único que a mí me ha estado ha estado como tiene fortaleciendo fortaleciendo y me ha tenido parado sobre o sea de pie pues eso pero decepción y todo eso no fíjate que no porque yo como te vuelvo a repetir la lucha libre yo la quiero un chingo y como hago coraje con estos pinches promotores promotorcillos que están aquí en Acapulco yo les digo promotores mirapitos porque nomás se meten al vestidor a ver cómo está y le andan viendo el pito a los luchadores y te digo hay cuatro o cinco promotores que según se sienten por hoy no en realidad no hay cómo hago coraje es porque cualquier pendejo se mete al vestidor y por conocer a fulano de tal y eso ya se hacen amigos de ellos y antes no te dejaban bueno tú lo sabes no te dejaban ni que te metieras al pasillo de la arena coliseo como te vuelvo a repetir la decepción es esa mía de que y esa anécdota que ahorita te puedo compartir de que todos estos promotores en realidad andan haciendo pendejada y media y te digo ahorita si agarras tú y haces un grupito de luchadores que te lleves a los luchadores viejos y ya te andas promoviendo por medio de redes sociales ya tienes tu grupo no sabes de lucha ni nada pero ahí andan viendo andan viendo que que mi amigo es fulano y que porque llegan y le ten tu cervecita ten eso para ti y el otro le llevan regalitos y ya se hacen amigos y al rato ya vuelven a venir a luchar y pásame a fulano y ya meten a su familia al vestidor y antes la lucha libre era celosa y digo a ti no te voy a cotorrer luchadores luchadores de 20 años para arriba tampoco los voy a cotorrer y saben que los luchadores de ahora son puros pinches luchadores que no valen madre que se quitan la máscara ahí en el público la cargan así como la gorra no sé si lo hacen por agarrar mujeres o no sé para que los conozcan no yo precisamente te digo he sido enemigo de todo eso o eres el mascarado o no o no eres el mascarado esa es la anécdota que ahorita yo llevo en la lucha libre que que no soy amargado sino que he sido celoso de la lucha yo cuando ahí mis luchadores que traen oye yo les meto su regañada ¿eh? ¿cómo ves? no está bien y qué bueno que hablando de anécdotas fíjate ahí te va te comparto una rapidita cuando bueno tú te diste cuenta que yo tuve una etapa que estuve entrenando lucha fíjate lo que son las cosas hoy me da risa ¿no? pero en su momento me sí me dio coraje porque empecé a entrenar y todo pero yo veía tuve un problema con un con un este con un aspirante también que entrenaba junto conmigo le decían el chilango tú como luchador tú como luchador o como conocedor de este deporte sabes cuando es este estás en estás te estás comportando de una manera profesional o cuando ya va en serio o sea cuando ya sobrepasas los límites de lo profesional hasta donde tienes permitido yo sentía que siempre a mí me ponían a jalar olímpica con él y yo sentía que tú sabes que con olímpica tú sabes que esa cuestión que me decía el profe el centauro me decía aquí se vale de todo incluso lo único que está prohibido aquí que lo extrangules le tienes que sacar la rendición y todo eso y nos decía pero yo sentía como él se excedía de castigo o de amarres y todo eso entonces o sea y alguien por ahí me lo dijo oye como que esto ya va más allá de lo deportivo y entonces en una ocasión yo le dije que yo le pregunté acá abajo del ring le pregunté que cuál era el problema o sea lo paré y le dije qué onda le digo somos compañeros y no se vale como profesionales lastimar a propósito a otro compañero tú sabes que es una regla de oro como luchador profesional sabes hasta dónde entonces y él me dijo no es que hubo una persona ahí que digo con todo respeto ahorita no viene al caso mencionar su nombre y este me dijo no es que a mí me dijeron que así 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 que te apretara así me así me lo dijo con esas palabras y sabes por qué permíteme después investigué el por qué y decían que no que estaban celosos que porque quería que a fuerza yo quería conocer a los luchadores locales sin máscara o sea me dio risa ahí o sea que no era era ilógico digo bueno si he convivido en aquel tiempo gente como todos se llevaban contigo Atlantis con el rayo de Jalisco con Blue Panther el señor Lixman o sea que no no llevábamos una amistad pero los conocía y pues no por ser lo profesional oye que recusa mande y te digo conocías a todos hasta nos íbamos de pedos con con Lamparita y la que era su mujer y otras dos brujas ahí eran nuestro brujito bueno entonces por eso te digo yo no o sea yo no le veía ahí bueno pero hasta cierto punto se entiende o sea te imaginas o sea con qué celo profesional se defendía en aquel tiempo a la lucha libre es lo que tú dices ahorita este cualquiera cualquier hijo de vecina ya es luchador y se exhibe quiere decir hey yo soy luchador y acá casi le andas haciendo así con la mano la máscara ¿no? a eso te refieres si fíjate que que como dices tú de del celo profesional en el entrenamiento en la arena coliseo no en todos lados vaya te ponen a a jalar o a luchar lucha olímpica y como decía el centauro aquí te debes de defender pero lo hacía uno yo yo no te voy a hablar de mí yo lo hacía para que el compañero aprendiera o sea lo apretaba ya después ¿sabes qué? camarada al último esto es para como a mí me lo dijo Rodolfo Rí para que aprendieran y antes era celoso la lucha libre porque luchabas en las primeras y te daban unas chingas luchabas en la segunda y te ponían a otro que o sea no te dejaban llegar vaya en el entrenamiento decían ahí te lo encargo ¿para qué? para que ya no fueras a entrenar porque antes no había tantos luchadores ahora pones a un chamaco a entrenar 15 días ya es luchador no vamos lejos en una segunda escuela que hay aquí en Acapulco hubieras de ver el profesor como dejó caer a dos alumnos en una lucha y esos chamacos no saben nada no saben nada y ahí están están las redes sociales esa esa lucha hasta hasta la narró un cabrón como va de cuenta como Alfonso Morales dice el profesor resultó no es el maestro resultó es el maestro dice con la cuchara les aplanó el piso en la espalda y te digo yo como voy a yo tengo luchadores nuevos ahí pero aquí el el que si considero maestro en Acapulco es el artillero ¿por qué? porque él estuvo no sé si tú conociste a Chico Limo estuvo 5 años en lucha olímpica y ese güey de mara cualquiera en lucha olímpica y les enseña y como dice él aquí vamos a entrenar como debe de ser el que no quiera agarre sus cositas y vámonos y te digo él y uno que le decíamos el tío entrenaron a chavos como debe de ser la prueba está todo el que se ha ido de mi grupo lucha en otros grupos y son luchadores estrella y según me critican que acá ahí no sirve y como es de que luchan en la lucha de las estrellas y te digo aquí el único profesor que digamos y puedo decir el artillero porque de ahí ninguno ninguno ahorita son profesores que te dan clases y te cargan brincando no aquí enseñanles lo que es inclusive hace hace dos años por ese tiempo fue nombraron director del estado de guerrero a un amigo de lucha olímpica amigo que si podía preparar a chavos para las olimpiadas a nivel nacional y yo le preparé cinco chavos que era mi hijo el rey silber el super loco junior el ángel de plata puro chavillo y el artillero les enseñó cuáles son los puntos buenos cuáles son los puntos malos para un luchador olímpico y en otro grupo no saben se vino la pandemia iban a campeche iban a campeche el 19, 20 y 21 de marzo cumplió un año este marzo que pasó iban a representar guerrero que nunca en la historia representaba guerrero en lucha olímpica y te vuelvo a repetir maestros para mí porque los demás no no se saben ni parar arriba del río muy bien bien bueno pues ahí está la experiencia la anécdota bien ahora bien vamos a meternos de lleno loco a escuela de lucha libre Antonio Peña cómo es que nace la idea quién te motivó todo el proceso que se llevó para que naciese esa escuela adelante loco te escuchamos mira el apóstol nosotros nosotros en ese tiempo luchamos en la triple A con UBA ajá y y el apóstol hacía funciones de lucha en Perinorte pero primero trajo al consejo y y después ya se hizo este socio con con su con Crazy 33 de Ciudad Juárez que en ese tiempo creo que se casó con la hermana de Ricardo Reyes algo así pero Super Crazy como vivía en Ciudad Juárez en Estados Unidos se regresó y vino Antonio Peña a darle la concesión al apóstol ajá fue un 5 de enero y yo me di cuenta por otro luchador que iban a estar en un en una este en un restaurante y llegué yo y UBA yo en ese tiempo yo no me llevaba con el apóstol cuando le dio la concesión y si fíjate que que Antonio Peña le dijo al apóstol este dale trabajo te voy a la concesión pero dale trabajo a estos dos cabrones ellos te van a ayudar mucho y como no se haga conmigo no que como va que no esa es la condición dice te van a ayudar dice no es tanto porque me compres programas porque hay muchos que quieren comprar programas no pues órale y el apóstol ya me dice oye oye loco que es lo que era mi padrino de grado ahí no de cuando me casé me dice necesito la primera lucha y la segunda lucha porque de México vamos a traer tres y si integré a a a a este al 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 cabezón incluí como unos diez entonces me dice me dice el apóstol sabes que dice este voy a voy a comprarle el rina a este como se llama al de las hamacas como se apellida este poncho torres ajá y si lo voy a lo voy a llevar a arena para que allí entrenen y hable con el administrador pero el apóstol ya se había ya había este hablado con el presidente municipal que era lópez rosas en ese tiempo ajá entonces dice lópez rosas va va a ver este va a ver le llamaban ellos este como le llamaban no me acuerdo como le llamaban ellos y inauguraron la escuela de box y la de lucha entonces la de lucha ya estaba el rin y llegó antonio peña a inaugurarla estuvo jose juan hernández el del periódico estuvo había yo ahí tengo tengo una unos vídeos donde vino antonio peña a inaugurar esa escuela entonces ya pues empezó a funcionar la escuela y y empezaron a llegar alumnos el profesor era serpico pero como no le llegaron al precio serpico quería dinero se fue y dejó y un día que voy yo y nada de gente ni entrenando al rin ya se subían los boxeadores y y agarro y pero para eso me dice hay que hacer funciones de lucha para que no nos quedemos para la poza la hace cada 20 días cada mes y ya invitamos a la banda y si hicimos lucha nomás entraron dos gentes dos de público de ahí ya nos fuimos no hicimos la no hicimos la lucha la siguiente semana igual y empezamos a hacer funciones sino que ya el apóstol ahora sí me dejó de encargado a mí y a mí ya llamé al artillero llamé al artillero y este y y empezamos a hacer las funciones y eso y pasaron para eso pasaron tres años y murió el apóstol y empezamos a llenar el gimnasio con gente llegaban hasta tres mil gentes y ya yo y él me hice a cargo ¿por qué? porque ya no había la cabeza principal que era el apóstol me quiso sacar su hermano y su hermano no sabía ni cómo habíamos hecho ese público y todo eso que entrenaban después se llevó el rin y ya invitamos a la licenciada Peña a Joaquín Roldán mi hermano los invitó y yo le mandé un fax y como cada año yo hacía un convivio el 19 de 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 abril inauguró la escuela y ya sabes que el en domingo no cae 19 de abril en domingo cae 18 o a veces 21 y le invité y la licenciada Peña vino con Alfonso Morales y ya vio todo como estaba y le enseñé ya oficios y todo que la escuela estaba inaugurada por Antonio Peña y y cómo se llama la escuela no pues Antonio Peña y no ya había muerto también Peña y y agarró ella y pedimos el rin prestado del box y se le cayó un montencito y que me manda a llamar y dice te vamos a donar un rin y Antonio Morales en el micrófono narró toda la lucha estelar y ya de ahí de ahí empezó la escuela pues a funcionar bien y ella la licenciada Peña nos regaló la jaula el rino nos regaló el que nos ha regalado muchas cosas nos ayuda con los luchadores cada aniversario luctuoso que es en octubre vamos a hacer ahora si por medio de tu espacio me voy a aventar un comercial vamos a hacer el el aniversario luctuoso de Antonio Peña lo vamos a hacer a mediados de octubre viene mi hermano y no sé quién vaya a traer y cada año lo hacemos y en abril le hacemos el aniversario de nuestra escuela muy bien ok bueno pues vamos a estar pendiente este espacio está abierto lo que todo lo que quieras este pues este compartir adelante y pues bienvenido no todo lo que tú quieras mandar aquí lo podemos este o lo que quieras compartir adelante están abiertas las puertas ya nos dijiste entonces en abril es el aniversario de la escuela y a mediados de octubre es el aniversario me imagino que es el 15 decimoquinto aniversario luctuoso de Antonio Peña si si así es exactamente él murió el 5 o el 6 de octubre el 5 creo el 5 5 de octubre verdad si muy bien ok entonces exactamente cuántos años tiene la escuela fíjate que en este abril cumplimos 16 años y los que falten porque porque ahorita como estoy un poco delicado de salud aunque ni se me ven y todos me ven y no pues o sea yo digo así porque cuando estás malo aunque sea de algo pues estás enfermo entonces ahorita yo todo esto le dejé a mi hijo a Kik Silver él él es el que hace todo yo nomás le ahora si le le digo esto y lo otro pero ya cuando es la prenda pues él se va a hacer cargo de todo muy bien entonces cuánto tiempo tienes sin luchar loco profesionalmente lo de la pandemia porque todavía me aventé una lucha antes de la pandemia como en me la aventé la última en en la arena coliseo que hizo mero cuando cuando falleció la parca fue la última lucha que me aventé el hijo de Black Silver y ahí luché la última vez fue cuando fue en enero del año pasado no entonces el 11 de el 10 o el 11 de abril creo de abril de enero perdón muy bien bueno yo la última vez que nos pudimos saludar físicamente loco fue en aquella función si te acuerdas en el 2018 allá en en Palma Sola allá en que ahí te vi que llevaste el ring sí es cierto sí fue el 29 de abril o el 30 algo así ajá sí que precisamente el 29 que era el día del niño no que esa función la hizo el el destroyer ajá sí sí bueno la penúltima vez que te vi ajá este sí pues le hicieron el homenaje el reconocimiento a a a a a bueno hoy en día considero el levanto loco que satisfacciones han dejado hasta el día de hoy la lucha libre profesional fíjate que la satisfacción más grande que he tenido de que de la lucha libre es de que siempre quise la lucha libre y que mis hijos son luchadores y ahorita ahorita aunque les cueste un poquito a los de Acapulco todos los catalogan como los mejores de Acapulco a los dos y esa es mi satisfacción más grande que que no andan en la vagancia no andan en la calle a pesar de que el más grande pues ya ya está casado y tiene hijos y mi hijo el más chico no este no andan ni bueno no salen al parque no tiene amigos sus únicos amigos son los de los de la lucha libre esa es mi satisfacción más grande que son luchadores digo sin sin entrar en hacer este publicidad ni causar recelo creo que tu dinastía y la de los silver es la más grande de Acapulco o me equivoco pues fíjate que vamos a hablar de de yo digo que la la este la de nosotros pero nosotros no andamos no nos andamos así como tiene dándonos publicidad de que que la dinastía y eso no o sea cada quien yo respeto su 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 forma de ser y su forma de de que como ahora si como se sientan mejor yo digo que el la la mayor dinastía somos nosotros porque pues es bueno en excepción de que ya no lucha mi hermana pero nosotros somos cuatro y ellos cuántos son son dos nada más ahorita ya no lucha Black Silver el señor ya nomás quedó el hijo de Black Silver de los que luchan o sea yo digo dinastía es el papá y los hijos porque ya los nietos y eso ya es otra cosa muy bien yo de nosotros los hijos mi hermano el Julio y yo yo pues ahorita muy bien no me voy a recuperar y me voy a volver a subir el río yo yo respeto la decisión de cada quien o como ves perdimos la comunicación pero a ver ya estamos cuántos han conformado o conforman tu dinastía empezando con Felipe digo es mi de 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 mis sobrinos y todo nomás este de mi hermano y mis hijos mis hermanos y da es el el polvo de estrellas la siniestra super loco el siniestrito kick silver rey silver viene este la super chiva goofy y ahorita vienen los dos siniestros que te digo mis dos sobrinos son familiares de nosotros familiares directos sí muy bien bueno pues entonces este pues ahí está no lo de lo de tu dinastía eh qué sientes que te faltó hacer bueno ahorita por tu estado de salud porque prácticamente no está anunciado no te no estás retirado oficialmente o simplemente es una o es un stand by pues fíjate que el oficialmente pues sí estoy retirado pero te digo la la lucha libre siempre ha sido mi pasión y mi vida y y probablemente a lo mejor no no creo pero tú sabes que dicen en la lucha del gusanito que ahí anda ahí anda a lo mejor me subo de refere no sé o a lo mejor algo algo pero tengo que hacer algo para no no dicen los chavos para no agüitarme y no porque muchos han muerto de que dejan la lucha libre por cualquier cosa y y han fallecido por por estar este agüitados y todo eso pero no yo algo algo tengo que hacer te digo si por el momento sí te digo definitivamente ya no ya ya de la lucha libre ya no más que de la promoción pero algún día Dios quiera y y guarde el hora y y me recupere no al 100% pero me llega a recuperar pues ahí vamos a andar en que está ahí tirando chingadazos ahí en que está alrededor del ring ok qué sientes que te haya faltado hacer dentro de la lucha libre como luchador pues fíjate que como te vuelvo a repetir yo soy estoy satisfecho de 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 los logros que yo hice que yo lo sé porque a mí no me gusta andar ni mi hermano ni nadie nosotros nos ha andado nos ha gustado andar hablando pendejadas que no que yo eso no los logros solamente yo yo lo sé y hay amigos que me preguntan oye y les enseño programas les enseño fotos yo yo no ando que oye que no que luché con fulano no no yo mi carrera como luchador te digo que para mí lo que hice yo en la lucha libre para estoy satisfecho de todo esto aunque no haya sido un luchador un luchador reconocido a nivel nacional pero aquí en el en Acapulco Chilpancingo igual donde anduve luchando creo que si me conocen porque te digo inclusive un día fui a a Chilpancingo iba a una lucha de jaula llevé la jaula y que me veo en el programa un aniversario del diablo rojo en la primera lucha y le digo no yo no voy a luchar y me dice no que para quedarme en la jaula no no voy a luchar oye digo no mames empecé en la primera y me vas a terminar en la primera y no luché como te digo o sea esa es la satisfacción que tengo que yo quise mucho la lucha y y la verdad pues aquí andamos muy bien ¿te sientes orgulloso de tus retoños? pues fíjate que sí porque como te vuelvo a repetir ya no me ha faltado que su mamá los pariera arriba del río ellos desde chicos inclusive mucha gente sabe perdón mucha gente sabe de Acapulco que ellos empezaron a luchar como mascotitas mi hijo ahorita el más chico tiene 18 años y él empezó de dos años y muchas luchas de la tripla los conocen porque los subía de mascota a Kik Silver estaba un poquito más grande y te digo me siento orgulloso de ellos ¿por qué? porque están más centrados que yo porque yo no pinche de madre que no me dejaba y ellos ellos salieron buenas personas bueno por el momento pues sí muy bien loco este ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a practicar este bello deporte llamado lucha libre? pues siete les quisiera decir que esos luchadores de 10 años para acá céntrense párense pongan los pies sobre la tierra y que no cualquier pendejo los ponga a brincar y eso porque y ahorita en la actualidad por así truncan su carrera de luchadores y ¿para qué quieres a un luchador o a una a un familiar todo todo chueco quebrado de un pie de la columna no amigos si quieren ser luchadores prepárense bien prepárense bien y no porque les diga que prepárense bien vengan a la escuela de lucha libre Antonio Peña los van a preparar bien como debe de ser en otro lado no los van a preparar y les vuelvo a repetir si quieren un consejito yo se los puedo dar o mi hermano mi hermano es el principal de la escuela él es la la cabeza de nuestra escuela él agarra cuando viene le da consejos a todos que es lo bueno y lo malo y les vuelvo a repetir ahora si aspirantes a luchadores échenle ganas y que no les enseñen a andar brincando como les vuelvo a repetir me enseñaron un video de una disque escuela no sé donde se la avientan al profesor la avientan un tope y los dos se le cayeron ante no quedaron mal esos chamacos muy bien loco ok a lo largo de tu carrera las lesiones más notables no escuché en tu carrera las lesiones más graves que has tenido las lesiones fíjate que que una ocasión en Chilpancingo de del coxis no 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 podía ni caminar allá y y me vine arrastrando con en ese tiempo el hijo de Black Silver Black Silver y un perdón en Puedes Descanse él estaba era un chamaco y él fue el que me traba a mi casa porque veníamos de Chilpan esa fue la única lesión que sentí que que pues ya no iba a luchar y el coxis hasta que fui a que me sobaran pues y sin albure en ese tiempo me subó un viejito y no me metió el dedo como dicen muchos eso me aventé como un como unos 15 días sin caminar esa es la lesión que yo siento que ha sido la más grave bueno pues loco eh estamos entrando a la recta final de esta entrevista algo por último que quieras agregar adelante pues ahora sí gracias a ahora sí a ti por por la por la entrevista gracias a todos los que nos están viendo que manda un saludo los vuelvo a saludar a felicitar por estar viendo este programa y ahora sí pues qué más puedo decir ya un poquito ya ya les dije de de mi carrera luchística de de lo que me ha pasado y todo eso y es lo único que les puedo decir y cuídense mucho que Dios los bendiga gracias a ti gracias a ti loco por haber me ha conseguido esta entrevista no este pues casi somos bueno somos contemporáneos tú como luchador y yo yo como reportero y este pues ahí vamos no la amistad te digo este es una gran satisfacción eh tu hermano porque primero que me concedió una entrevista eso nunca se me va a olvidar y este y no sé por haberme brindado la confianza hace más de ya de 30 años de en este en este en este ambiente que dijeras tú de una manera u otra verdad que no nos queremos alejar de la lucha libre y hacemos lo que más nos gusta a nuestras posibilidades si eh actúe bien si adelante dime no no dime dime ajá déjame aquí se me va llegando el último otro el último mensaje dice bien súper loco ella dice están poniendo a esta esencia de sinceridad hasta que se iban de farra a celebrar cuando me puse nervioso cuando me balconeaste que nos íbamos de farra dice se cuenta una anécdota con Carrizosa una anécdota con Carrizosa campeón saludos a ver está nomás de dos tres palabras esa es una anécdota que nunca se me va a olvidar güey tú escribías en el sol de Acapulco creo y yo me iba a casar yo me iba a casar y y que me publicas ahí que me iba a casar en en el periódico te acuerdas si si te acuerdas Carrizosa no de que así es y todo mundo se da cuenta que me iba a casar si ya tú agarraste y me sacaste en el periódico yo digo pinche Carrizosa me sacó a balcón y qué tal si me quiero casar con otra vieja ya me sacó a balcón esa es la contigo esa anécdota bueno ya ves mande tú tienes tu negocio en Avenida Universidad que tenías tu negocio en Avenida Universidad así es ahí tenía mi negocio ahí tenía la la taquería varias veces me visitó Felipe fuiste tú no me acuerdo cómo fuiste a buscar junto con con el copete Salazar que iban a hacer una función que tenía la publicidad y creo que no estaba no sé algo así digo creo que sí andabas en tu bolsito me acuerdo oye sí no sé si te acuerdes pero sí hay hay muchas anécdotas bueno o sea ahí está Cooper ya que estás complacido ahí están las anécdotas mande adelante entonces escuché no digo que hay muchas anécdotas bonitas y malas de pero como te digo a veces no se le viene uno al recuerdo pero sí hay muchas muchas anécdotas así es loco bueno mi loco pues este muchas gracias por haber estado con nosotros y ahí estamos en contacto ya volvimos a establecerlo gracias a este amigo de Cooper y este pues para lo que se te ofrezca ahí está a tu disposición y a todos los que quieran estar en el programa pues ahí estamos a sus órdenes no es cuestión de que se pongan en contacto con nosotros ahí tenemos el canal en youtube este es nuestro canal en youtube casi se llama fuera capucha sin límite de tiempo y en el y en la plataforma que transmitimos que es el grupo entre 12 cuerdas de facebook estamos a sus órdenes y pues para adelante no y hacer este en pro de la lucha libre saludos ok ya sabes y bien vamos a vamos a despedirnos a nuestra manera de un canal como lo hacemos y nos vamos con esto que es la despedida muy bien vamos a ver loco ahorita que planes tiene la escuela ya para despedirnos pues vamos a hacer este el aniversario te digo que a mediados de octubre que nos puede adelantar de ese de ese aniversario como lo piensan hacer pues es lo que tenemos las pláticas con mi hermano yo que yo mañana que depende como me diga que como va a estar la onda ya le damos 15 días bueno está bien pues que bueno no o sea pues cualquier cosa cualquier cosa si quieres este si quieres aquí está el medio este ya no más nos avisas y pues hacemos cualquier o quieras publicarlo ahí en el grupo también está a tu disposición entre 12 cuerdas todo tipo de publicidad ahí está y este para lo que se te ofrezca y pues adelante no ok gracias ok bueno ahora sí nos vamos a despedir nos vamos a despedir a nuestra manera de cómo lo hacemos y decirte que fue un placer y que nos gustaría que más adelante no sé si si algún elemento de tu escuela quiere estar con nosotros pues adelante no este te vuelvo a reiterar este valga la redundancia pues hacerle la invitación de que este espacio es para ustedes si ya no nos avisas y cosas si mi loco si está bien muy bien pues muchas gracias decía Toño Peña a ver como pescado si igual bueno muchas gracias y a ustedes por habernos seguido en esta transmisión de su programa Fuera Capuchas sin límite de tiempo un programa en el cual nuestros invitados nos comparten su verdad no nos olviden de darle like a este video suscribirse a nuestro canal del mismo nombre Fuera Capuchas sin límite de tiempo ahí estamos en YouTube verdad y nos vemos en la próxima emisión que tengan una excelente tarde un saludo a mi no 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 no